Hola chicas, ¿cómo están? Les cuento que estoy aquí para presentarles el nuevo producto del Vivo L'Oreal, el Oreo Extraordinario. Si ustedes se estarán preguntando, ¿un Oreo Extraordinario no me engrasará el cabello? Pues yo les digo que no, no se los va a engrasar, al contrario, se los va a dejar liviano como una pluma. Yo que tengo las puntas abiertas y me encanta usar el pelo largo, este producto fue la solución porque uso mucho el secador y la planchita. Al aplicarme el producto siento que me lo deja más suave y obviamente que me lo protege del calor. Me lo aplico colocando unas gotitas en la palma de la mano, rotamos y así vamos colocando mechón por mechón desde el centro del cabello hacia las puntas. Ahora que ya tengo mi pelo protegido, pasamos al secado. ¿Vieron cómo quedó mi pelo? Suave y brillante y sobre todo mis puntas perfectas. ¡Fuevelo!